Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Heads of Iron 4 y hoy estamos por supuesto en la sección de mods del canal. Bueno, pues hoy por supuesto seguimos con una review, en este caso vamos a hacer la review de la Liga de las Naciones, que básicamente es un mod que nos añade una diplomacia internacional que la verdad le da un poquito más de realismo, teniendo en cuenta que esta Liga existió, por supuesto, que se van a discutir los asuntos internacionales, como el pacto de no agresión o el tratado de no intervención en el caso de la guerra civil española o el caso de la Liga de las Naciones con las acciones, por ejemplo en este caso, las acciones agresivas por parte de Italia, en Etiopía, vamos, la guerra. Entonces vamos a ver qué tal, la verdad es que, en fin, vamos a estar votando básicamente, dice, we can vote within next, vale, pues votar en los próximos 62 días y bueno, pues en este caso, por ejemplo, vamos a votar en torno a lo que sería, bueno, expulsar a Italia básicamente de lo que sería la Liga de las Naciones, a Mussolini y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante porque, bueno, pues como veis, digamos da una nueva diplomacia al juego. De hecho, aquí lo que tenemos es básicamente esto. Tenemos, básicamente, bueno, pues son diferentes eventos, la verdad es que me parece que está bastante, bastante chulo. Vamos a ver en este caso, efectivamente, no ha votado ningún miembro, bueno, han votado dos, el Reino de Rumanía, bueno, básicamente va a ganar, estoy yo solo, tío, con las sanciones, mientras que hay 14 miembros que abogan por, bueno, pues lo que serían temas de comercio. De hecho, solo la Unión Soviética pide guerra y solo yo pido, bueno, pues que él se la excluya. En torno a la Unión, la verdad es que, bueno, en torno a, sí, a esto lo que, bueno, ya se ha votado básicamente, puedes ver un poco lo que votan los demás y ya digo, por lo general, todos los que piden, todo lo que piden es esto. En este caso, a ver, la verdad es que está bastante chulo porque, bueno, pues una de las cosas bastante guays que nos dan, básicamente es el tema de, bueno, primero, aquí tenemos todo esto, básicamente, que es, bueno, pues diversos focos nacionales dentro de la Liga de las Naciones, que está bastante, bastante interesante, pero esto, bueno, esto habría que verlo porque luego son focos nacionales que afectan a la tensión mundial, afectan al tema de guerras y sobre todo, pues, se forman coaliciones en torno a esta Liga de las Naciones y, bueno, pues por aquí tenemos esto que se ha añadido ahora con el tema también de la Liga de las Naciones y, bueno, pues ya veis que aquí hay diferentes países que si son 45, pues están prácticamente todos votando en torno a esto. Solo uno ha votado, ya digo, guerra y yo he votado, pues que se la expulse a, vamos, a lo que es el tema de la Liga de las Naciones. A ver, este mod, la verdad, me gustaría hablar un poco más sobre él. Me parece interesante, principalmente porque, bueno, pues ya no solo es lo que os hemos enseñado, que va a ser el panel fundamental del propio mod, sino que también me parece interesante por el hecho de que, digamos, le da mayor diplomacia al juego y es una cosa que yo creo que le falta porque aquí, básicamente, es o eres aliado o eres enemigo o tal. Aquí no te pueden, o sea, digamos que si tú declaras lo que sería un, bueno, pues una guerra o cualquier cosa, por lo menos con este mod se te puede sancionar. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que estás un poco más limitado en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros ahora mismo con la guerra italiana, básicamente hay, bueno, pues esto, vamos, por lo general se van a hacer técnicamente, bueno, pues va a haber sanciones. Lo que tenemos básicamente es el hecho de que, bueno, aquí estos han votado en contra. Han votado solo 5. Y de hecho yo no sé luego quién queda por votar. Bueno, Etiopía, por supuesto. España ha votado, a ver, que ha votado España, por curiosidad. Sí, bueno, han votado, España ha votado a favor de las sanciones. Entonces, lo dicho, la verdad es que me parece, ya digo, bastante curioso, o sea, el hecho de que, bueno, pues lo dicho, vayan apareciendo eventos y que se pueda ir un poco, bueno, pues votando en función de lo que más nos interese sea la diplomacia en nuestro país. Y eso me parece que le añade bastantes cositas. Luego, por otra parte, me parece interesante el hecho de que, bueno, pues que se pueda incluso meter, digamos, más eso. O sea, que al igual que tenemos focos nacionales, pues que se puedan meter esto. Además, de hecho, es que se pueden hacer porque, de hecho, no sé si os dais cuenta que estábamos haciendo un foco nacional de la Liga de las Naciones y que luego estábamos haciendo el nuestro propio, que sería el de nuestro país. Por lo tanto, pues eso, creo que está bastante, bastante chulo. Ya digo, luego es un mod en el que aparecen eventos por todos lados y que, bueno, pues que en ese aspecto, la verdad es que lo que va a ir haciendo es que, por ejemplo, el pacto de no agresión en el caso de España o yo que sé, cualquier cosa de ese estilo. Entonces, ahí lo tenemos. La verdad es que me parece bastante interesante. En el caso este de... Bueno, aquí se pide o puedes votar por un país. Por ejemplo, nosotros votaríamos, en este caso, por nuestro aliado natural en Inglaterra, que básicamente sería el líder o queremos que sea el líder, pues eso, en torno a la Liga de las Naciones. Y ya digo que está bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, yo os insto a que, bueno, este mod, que además se está descargando muchísimo, pues que os lo descarguéis vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que le hagáis un buen like al vídeo. Y ya sabéis, si queréis comprar INS del juego Herz of Iron 4 en Instant Gaming, lo tenéis muy, muy, muy barato y tenéis un link en la descripción. ¡Chao!